Esta es la entrada del batisterio, estaba todo cubierto de tierra, y mi abuelo iba arando con los muros, y se coló con una piedra. Un batisterio para los cristianos romanos del siglo I después de Cristo. ¿A quién no le va a gustar un imperio romano del siglo I? ¿A quién no le va a gustar? ¿A quién no le va a gustar? Romana.